La pregunta, ¿Quién es Dios?, se la han hecho muchas personas a lo largo de los tiempos, y la respuesta varía dependiendo de la religión o creencia que se siga. En este artículo, encontraremos qué es lo que la Biblia dice sobre este tema. Dios en el Antiguo Testamento Una de las primeras cosas que podemos notar en la Biblia es que Dios se presenta como el Creador del Universo. En el libro del Génesis podemos encontrar el relato de cómo Dios creó los cielos y la tierra en seis días. También se menciona cómo Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Además, en el Antiguo Testamento encontramos numerosas citas y referencias a Dios como el único Dios verdadero. Él se presenta como un Dios justo y santo, que exige que las personas vivan de acuerdo con sus leyes. Los profetas del Antiguo Testamento hablan de un Dios misericordioso, pero también de un Dios que castiga a los que desobedecen sus mandamientos. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento Otro aspecto importante de Dios en el Antiguo Testamento es su nombre. En hebreo, el nombre de Dios es YHWH, que se ha traducido al español como Jehová o Yahvé. Para los judíos, el nombre de Dios era algo sagrado y no podía ser mencionado en vano. Dios en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento, Dios se presenta como el Padre Celestial. También encontramos numerosas referencias a Jesucristo como Hijo de Dios. Además, el Espíritu Santo es también parte de la Trinidad Divina, y se menciona como éste ayudará a los creyentes a entender la verdad y a vivir de acuerdo con ella. La naturaleza de Dios en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento encontramos que Dios es amoroso y misericordioso, y que desea que todos los seres humanos se arrepientan y vivan una vida en conformidad con su voluntad. También se menciona como Dios es justo y como habrá un juicio final en el cual las personas serán juzgadas según sus obras.